con ese cambio de sistema y ahora pues david aznar vuelve a apostar por el mismo sistema y dos goles y otro 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 el tercero y que parece que en muchos partidos cuando abre la lata consigue más goles la ni ojo aslan y la vaselina y lanzamiento directa portería y el gol del real madrid desvió ese lanzamiento de aslan y jansen